¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Acaba de salir la última versión de tu WhatsApp Plus favorito, o al menos el más popular, o sea, el de AlexMods, ya que está aquí la versión 17.70 e instalarlo es facilísimo, además de que corrige los errores que presentaba la última versión, pero quédate a ver el video completo para que entiendas cómo instalarlo al toque nomás. Y esta versión viene con varias modificaciones significativas, aparte de que es 100% segura y anti-ban, pero para instalarlo correctamente, mira el video completo hasta el final, y en serio, es rapidísimo. Entonces, para descargarlo, vamos a Google y escribimos José Matsu. Una vez aquí, hacemos clic y nos va a llevar hasta esta opción para descargar la última versión. Ah no, esta es para crear videos con voz de famosos. Entonces, como te decía, solamente hacemos clic y ahora vamos a bajar un poquito hasta llegar hasta este botón naranja, donde podremos descargar la última versión de los principales desarrolladores, pero más abajo están mis temas personalizados. Femeninos, Aesthetic, estilo iPhone, temas Neon y Oscuro, temas anime, volumen 1 y volumen 2, porque son bastantes, superhéroes, temas de dibujos animados, videojuegos, también temas de series y películas, y ahora también el pack número 2 de series y películas, porque son bastantes temas que ustedes mismos me andan pidiendo. Por ejemplo, aquí está el tema de Willy Wonka, Loki, la temporada 2, juegos macabros y muchos más. Pero bueno, vamos a lo que nos compete, descargar la última versión de WhatsApp Plus. Al entrar, vamos a ver aquí los principales desarrolladores, y el que más nos interesa hoy día es la versión 17.70 de AlexMods. Así que al hacer clic en descargar, iremos directamente a descargarlo desde el Mediafire. Y si es la primera vez que vas a descargar una APK, tal vez te salga el anuncio que las APK podrían ser dañinas. Pero no hay problema, sabemos que AlexMods es el principal desarrollador desde hace muchos años. Y una vez que ya está descargado, simplemente hacemos clic y te indicará si deseas actualizar la aplicación. Ahora, ¿por qué te pide actualizar? Porque en mi caso yo ya tengo un WhatsApp Plus previamente. En este caso voy a mostrarte qué WhatsApp Plus tengo. Vamos primero a las opciones, a los tres puntitos, y luego vamos a los mods de WhatsApp. Vamos a entrar ahora a la opción que dice actualizaciones. Aquí vamos a ver en el historial de cambios de WhatsApp que tengo la versión 9.98 de Fowat. Y voy a actualizar a la versión 17.70 del WhatsApp Plus de AlexMods. Sí, WhatsApp Plus AlexMods es completamente compatible con el WhatsApp Plus de Fowat. Así que le voy a dar actualizar sin que tenga que hacer copia de seguridad, mover mis chats o crear un respaldo. Nada de eso, simplemente lo ejecuto y listo. Ya se instaló la aplicación. Y una vez que se ha instalado, va a empezar a ser revisado por el PlayProtect o por tu propio dispositivo para que te des cuenta que es una APK 100% segura. Y listo, ya está completamente actualizado al toque nomás. Y la característica principal de esta versión es que está realizada con una base de actualización mucho más moderna, lo cual permite más compatibilidad y sobre todo evita que puedan banear tu cuenta y además ya están habilitadas todas las opciones de tu WhatsApp Plus tradicional, como incluso el hecho de que puedas ver imágenes multimedia, siempre, no solo una vez. Mañana estoy sacando un video mucho más detallado. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de tus mods de WhatsApp favoritos. Nos vemos, que te vaya bonito. Bye.